La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad advierte que la declaración de Andrés Manuel López Obrador de perdonar actos de corrupción cometidos antes del 1 de diciembre puede fomentar el saqueo de recursos públicos. Por increíble que suene, el próximo presidente de México ha declarado que no va a castigar los actos de corrupción. Concretamente, ha sujero en tres entrevistas tercer grado, Aristegui Noticias y con Ciro Gómez Leiva que con su llegada a la presidencia habrá una especie de punto cero, lo que todos conocemos como Borrón y Cuenta Nueva, AMLO justificó su perdón el lunes por la noche, foto, tercer grado barra Televisa lo más importante es que acabemos con la corrupción, que iniciemos una etapa nueva. No ves mi fuerza la venganza. Para la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de esta postura alienta la práctica de seguir robando, así lo considera Darío Ramírez, director de comunicación de 1201. Es una señal de aliento a futuros actos de corrupción, quiere decir que se abraza, de una manera determinante, a un régimen de impunidad en materia de corrupción. AMLO lo ratificó ante periodistas que lo cuestionaron el martes 20 de noviembre. Es un perdón, sí es un perdón. Así, es lo que se está planteando. Es decirle al pueblo de México, punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción. Bah, discurso de amnistía se lo compro para la violencia, pero, ¿para la corrupción? pic.twitter.com barra QB3HVLRLT, Leonardo Núñez González, arroba Leon Hugo, 20 de noviembre de 2018 la postura del perdón fue ratificada en Aristegui Noticias, y 1201 la destacó como frase de la semana. Imagen del sitio 1201 lee también, lo que tienes que saber de la entrevista de AMLO con Aristegui Riesgo para las finanzas. Imagina que lo planteado por López Obrador es como decirle a los funcionarios públicos que están por salir, nadie los van a castigar, hagan con los recursos lo que quieran, si lo piensas así, ten calma. También lo ve del mismo modo el vocero de 1201. Las arcas públicas se han desfaicado durante los últimos años de forma grosera y, sin duda la señal de, ausencia de justicia y de impunidad claro que es un aliento para seguir robando, y para terminar de robar en estos últimos días porque así ha sido la práctica durante todo el sexenio. Lo más relevante de esta consideración es que mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha participado en investigaciones periodísticas que han mostrado cómo las estructuras del gobierno se ponen en funcionamiento para cometer actos de corrupción, por ejemplo la estafa maestra, y por ello, al estar directamente involucrada en el combate de estos actos, publicó un comunicado en el que destaca que este problema cuesta al país 500 mil millones de pesos al año. También reseñó en el comunicado la oferta de perdón del fundador de Morena y la consideró una especie de amnistía. López Obrador afirmó que pondrá punto final a la época en que un gobierno entrante perseguía exfuncionarios que presuntamente habían cometido actos de corrupción, y que perseguir a presuntos exfuncionarios corruptos crearía condiciones de discusión en el país que él no considera adecuadas. En consecuencia, plantea una suerte de amnistía a la corrupción del pasado, aunque agrega que no se trata de truncar procesos judiciales ya abiertos por la actual administración, los cuales, insistió, deben seguir su curso legal. Por si hubiese alguna duda, agregó, es un perdón, sí, es un perdón. Así, es lo que se está planteando punto el vocero de mexicanos contra la corrupción también consideró que este perdón es un golpe al Sistema Nacional Anticorrupción, SNA. El SNA sin duda está en terapia intensiva, sin duda el presidente electo nunca se ha referido a él, el presidente nunca ha dicho que ese va a ser la manera en la que vamos a combatir la corrupción, y él piensa que con su ejemplo de buen funcionario público va a generar una emulación de todos sus funcionarios y eso, evidentemente es imposible y es irreal. Los aludidos una de las funcionarias señaladas del sexenio que está por terminar en las investigaciones que han mostrado posibles casos de corrupción es Rosario Robles, actual secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, ante la amnistía ofrecida por AMLO, ella rechazó necesitarla. Podría interesarte. AMLO quiere borrón y cuenta nueva para viejos casos de corrupción consultas, seguridad y economía. De esto habló AMLO en tercer grado Octavio Ortega, editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba cne.